¿Cómo te trató el ciclón a ti? Bueno, bastante ahí, perdón. Porque por allá no dejó palo parado. No me digas. Hasta a mí me tumbó el palo. No me digas. Que estaba frente a la casa. Se cayó con todo eso ahí, mujer. ¿Qué? Ay, si no hubo palo parado, no dejó, no dejó al oscuro. No dejó con lámpara y con vela. Sí, con vela. Es verdad, si toca. Yo traté de vela, pero no pude. Sí. Y entonces, tú sabes que ahora en estos tiempos que están así, la gente se aprovecha del otro. Oh, hay que tener cuidado. Ay, sí, sí. Tú sabes que por allá no había trampolite, no había forma de moverse. No me digas. Ay, no, mija, mira, eso era palo por aquí, palo basura, basura, y mucha agua. Entonces, yo ayudando a los demás, porque tú sabes que yo siempre estoy dando un poquito de los demás. Te estoy alcanzando en velocidad, verdad. Sí. Dieron que tú, mamá, así, ahora yo para alcanzarte, aceleré. Sí. Entonces, te me bajó, por freno, entonces. No, no, sí. Entonces, llegué al sitio. Entonces, vi que la gente no quería cruzar y porque se llenó de acoso allí. Sí. Dije, déjeme hacer una obra de caridad. Ajá. Y puse Taisi. Y entonces cruzaba a la gente a caballito, lo cruzaba, de aquí para allá a los señores mayores. O sea, como un taxi. Sí, como un taxi humano, como un... ¿Y cruzabas a la gente aquí arriba? Sí, ellos querían pagarme. Ay, qué aplaudir eso. Pero yo no, un aplauso para mí. Ay, porque miren, supe a la gente aquí para que no se mojara. Ay, sí. No sea muy linda. Ay, sí, no lo vi a esto. Pero entonces ahí dañé el negocio. ¿Por qué? Porque yo entonces estaba ayudando a todo el mundo y llegó uno con 360 libras. Ah, no. Mira esa canillita, mira esa canillita. Tú, yo aguanto 360 libras en eso. Imposible. Se me rompen. No puedo. Entonces, cuando vino y me dice, ¿cuánto me cobra a mí? Digo, no, mi señor. Este taxi es solamente para pasajeros. El decaiga va a venir después. El decaiga era 360 libras. Y entonces se molestó. Me iba a estar demandando. No me digas. Sí. Entonces, ¿sabes que en estos días, como estuvo tan así, tan depresivo el tiempo, ¿no? Entonces, yo me di una cuenta seis veces esta. Porque uno siempre se hace. Sí. Porque, tú ves, como dicen en el país de nosotros, ¿sabes que allá le dicen, animar dos veces a uno? Porque dicen, ese tigre es un león. ¿Qué le dicen? ¿Ese tigre es un león? Sí, para reconocer lo bueno que esto está haciendo la cosa. Ay, señor. Pues estaba manejando y el carro comenzó a botar el humo. Ajá. Sí. Y me paró el policía y me dijo, open the hood. Y yo le dije, ay, no sé cómo es la palabra, mejor ni hablemos. Y me dijo, no, no, no. ¿Qué habla el bonete? Era en inglés que me estaba diciendo. Oh. Open the hood. Oh, que abrí. El bonete. ¿Oppen? Entonces, sí. Y entonces, pues yo me bajé y me dijo, ¿usted no sabe que la gasolina y la bebida no mezclan? Yo dije, por eso es que yo no le doy gasolina, no le doy bebida a mi carro. Me la bebo yo. Y entonces me dijo, ah, sí. Entonces me dice, májate la beba tú. Pues ahígame, usted está manejando con exceso de alcohol. No me diga. Y me pusieron a seguir el exame. Tú sabes que están con el dejito así. Sí, sí, sí. A ver cómo se trata de qué extremo. Entonces, ellos son los que te marean casi con el dejito. Mire pa'cá, mire pa'cá, mire pa'cá, mire pa'cá. Entonces, mire pa'cá, mire pa'cá. Entonces me pusieron a seguir la cosa esa de la fila. Entonces yo le dije, señor, ¿entra, le pones un favor? Y me dijo, dígame, no me mire, que es que me dé concentrado. Porque no podía mantenerme en pie haciendo la fila. Me desconcentraba, no me podía concentrar. Y me dijo, ah, ¿para qué te concentres? Vamos para allí adentro. Y me llevaron a la Kaiser. No. Estuve detenido, sí. Estuviste detenido. Me hicieron el... Y yo pensaba que me había bebido dos, seis de cita. Me hicieron el examen de la sangre. ¿Y qué descubrieron? El doctor me dijo, no tiene una gota de sangre en su alcohí. Borrachito, mareado. Y este consejo se lo digo a todo el mundo. Aquí están atacando fuerte esa vaina. No manejen con el sexo de alcohol. Y con nada. No, no, no. No se debe. No se debe. Que esto no es un chiste. No manejen porque lo están atacando fuerte. Muy fuerte están atacando a la gente con eso. Bueno. Bueno, mira. Bueno. Esto ha sido un placer estar compartiendo contigo. Ay, pero qué bueno para el Tigre. Hola. Sí, a mí me fascinó esa música porque esa música es de un grande. Es de... Ay, ¿de quién era? Bueno, de Juan López, de Juan López, de Juan López. No vamos, ya nos vamos. No, te vas tú, yo no me voy. Ay, yo creo que no íbamos, nos vemos entonces hasta la bolsa. No, te vas tú, yo me quedo aquí. Yo te... ¡Felipe! Va a acompañarlo a la puerta que si no nunca se va. Ya tú sabes, mi chary, nos vemos. Aquí no es un chary, yo bailo.